A continuación todas y todos disfrutaremos de la interpretación de la música original del maestro Francisco Cabrujas de la película Miranda Regresa por la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador dirigida por el maestro Rodolfo Saglin Beni junto al coro de ópera del Teatro Teresa Carreño. La Orquesta Sinfónica La Orquesta Sinfónica La Orquesta Sinfónica La Orquesta Sinfónica ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!